Estoy en el papalote en el museo del niño y no me lo van a creer. Hay una cuestión interactiva padrísima para que ustedes se vean cómo funciona su cuerpo en este sentido de la vida. Aquí te afecta, te dicen que es una cosa divertida, y te necesitas que vayas en el mundo para que no se refugio a las funciones. Un gigante tiene que verlo que es 5.000 funciones, así que es realmente muy poderoso para que estemos desintoxicados. Y aquí nos hace un ejemplo, que es contra la vida. Y aquí, pues, bichitos, el hígado nos filtra y permite que nosotros aprovechemos esa energía. Ahora, por ejemplo, te he dado ciertos tips que si tomas medicina, solo cuando te la receta el doctor, porque si no, puedes a trabajar extra tu hígado. Así que vengan aquí al papalote, se pone bastante bien y conocen un poquito más acerca de su hígado.